Aprendimos a quererte desde la histórica altura Cuando el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte Un mano muy gloriosa y fuerte sobre la historia dispara Cuando toda Santa Clara se despierta para verte Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara Vienes quemando la brisa Con soles de primavera para plantar la bandera Con la luz de tu sonrisa Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa Donde espera la firmeza de tu abrazo libertario Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara Seguiremos adelante Como junto a ti seguimos y con Fidel te decimos Hasta siempre, comandante Che Guevara Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia Comandante Che Guevara Comandante Che Guevara Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia Comandante Che Guevara Y aquí se queda la clara, la echo de la clara, la entrañable transparencia Gracias.